Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, a ver qué se cueste contra un Hades. Pues supongo que es un match poco probable de ganar. ¿Va a tomar un mismo pavo? Sí. Bueno, acaba de perder contra este tío. Vamos a darle las gracias a un par de lags que me han metido en 24 torretazos extras. Me encanta. Y además tampoco juega muy bien. Pero bueno, a ver si puedo ganarle a un Hades con Kronos. Antes era imposible ganarlo, ahora que no está el Boombas. Puede ser una buena opción. Bien. He tirado la habilidad de random. Pobre, si no lo ha matado ni de coña. Y me ha salido hasta bien, picha. Lo malo es que ha empezado en el red. Como no. Y el blue se lo va a hacer después del limpia de desaway. Al menos no se ha pillado bits. Esto la verdad que me parece una mierda. Porque sí, me puede sorprender y tal. Pero si no se pilla bits y le tiro el 3. A no ser que ultee todo el rato. Se va a comer un moco. Así que... No lo veo como la mejor compra del mundo. No me puedo hacer las miscans todavía. Lo malo. Ostias. Bien. Aquí va el 3. Supongo que ultear aquí. Tengo que ultear yo también. Paso de comerme después. Daño extra. Voy a pagar igualmente ahora por el... Bueno, espérate. A lo mejor lo puedo matar. Vale. ¿Qué cojones acabo de ver? Pensaba que me iba a blinquear o algo. O sea, le he intentado hacer un predict. Porque pensaba que el tío me iba a blinquear. Y en vez de eso ha tirado el peor 1 de la historia. Así que bueno. Me sirve. Vamos a pillarnos el Gengis. ¿Cuándo empezabas eso? ¿El Genguan? ¿Eso es a mí? Voy a chilear hasta tener la ulti. Vale, bien. Vale, bien. Está bien. Me sirve. El tío no tiene bling, no tiene ulti. Vale. El pan a mí me voy a defenderlo. No se está haciendo ni defensa. Creo que lo puedo matar. Un Forge, un Forge. Vamos a quedar ya por el Gengis y por la otra mierda. Fijayra. Eso se lo tomaba mi madre, Genguan. Pero no sé si... Parecía... Bueno. A veces sí, a veces no. Era un poco raro. Ha sido una lástima, tío. Tirar el... He tirado el acelerate en una mierda que no era, tío. Voy que me cago todo el día. Bueno, eso igual no le pasaba. Ay, mierda. Me he empanado, tío. Vamos a quedar ya. Vamos a pillar el Diviner. Kiyo, no sé. Me encanta, la verdad, que haya perdido la partida anterior por el... Por los putos lags esos de mierda. Me han sacado... Pero me han sacado del game instantáneo, ¿eh? Surrealista, tío. Forge. Muy bien. Buen Predic, buen Predic. Es que me parece una locura, tío, lo del game anterior. Es que me estoy acordando de ti y me estoy poniendo de mala gocia. Espérate que todavía pierdo por culpa de eso. Tú espérate que todavía pierdo por culpa de esa mierda. Verás, ¿eh? Todavía no, todavía no, cubo. A ver, supongo que este tío me volteará. A lo mejor me quiere... No me muero ni de coña, va de bien. Pensaba que me querría blinkear, pero bueno. Lo ha cancelado bien la ulti para meterme el combo entero, pero no me moría ni de coña. Me habré quedado un par de básicos más o algo así, pero ya te digo yo que no me voy a morir. Así que bien, pokeamos un poquillo más la torre. Se está haciendo ya la defensa. Voy a llegar a esa mierda del medio, no quiero que se la lleve él. Voy a llegar a esa mierda del medio. Está bien, no quería que se llevara mi buffo. ¡Ja, ja! Vaya protip, tú. Ya, full bestie. Voy a quedarme porque todavía le puedo ganar fácil el uno para uno, da igual que se haya hecho el ítem. Se lo sacaba igualmente yo, así que... Vale, bien. Voy a pegar esa también. Supongo que eso es un poli. Voy a ultrar aquí. Voy a irme andando. No hay nada que hacer. Y pasa que me estoy atacando los huevos todo el rato. Voy a hacerme el demonic. Voy a hacerme el tifón. Pues si no lleva el divine todavía. No sé qué le puedo gastar aquí. Creo que nada. Así que voy a dejar de pegarle. Porque el fear dura cinco segundos. Es dos con algo. Pero parece más de lo que es, eh. Vale, gracias. Otra pauti. No sé si se le ha pillado bits. Me las tendré que pillar en late. Me las tendré que pillar en late. Pero bueno. Las bits yo también, digo. Pensaba que ya llevaba el poli, tío. Me han metido como 200 ahí de una hostia. No sé qué cojones ha sido. Pero bueno. No... No esperaba que se fuera a tirar. Pero no he visto que llevaba pauti. Bueno, creo que... Bueno, no sé. Creo que sí se la había visto. No sé si... Me ha empajillado y ya está. Vamos a limpiar la siguiente Waze. Y a ver ahora que el pavo no tiene... Joder, el puto Kronos Pendant, tío. Me está jodiendo la vida. Me sirve. Voy a chilar ahora un poquillo. No me voy a ni mover de la torre. De hecho, no sé si pillarme las bits ya, la verdad. Creo que sí. Y de hecho, me las voy a mejorar ya. No me gusta... No me gusta así el Fier de 824 segundos. La verdad que no me hace mucha gracia. Así que voy a chilear un ratillo. Porque no me quiero gastar las bits en su ulti. Y la voy a chilear aquí un momentillo y ya está. Se nota bastante ya el... Bájate dos tonitos, putita. Yo, Ziclo. Julio Kuking. Está bien eso para mí. A lo mejor el tío me blinquea aquí o algo. Vale, bitch. Perfecta la bitch. Y tiramos a Torre aquí. Y Torre y Feny, supongo, también, ¿no? Bueno. Mi parte favorita, señores y señores. Aunque, bueno, al menos no estamos con un... Con un Warrior, pero... Voy a hacerme el Poli, evidentemente. Voy a hacerme la Poti. Y voy a chilear hasta el... Bueno, el Pau me va a querer buscar cien por cien. El Pau no tiene bits, pero tiene ulti. F6. Cómo lo he humillado, tío. Cómo lo he humillado ahí al final. Lo he visto clarísimo. La partida anterior me ha ganado por los putos lags, tío. Es que es surrealista, brother. ¿Más 15? No creo. 100. Lo he humillado. Gracias por ver el video.